Yo lo he dicho en muchas ocasiones, la distancia política que yo tengo con Bildu es abismal. Pero también le digo, creo que eso no significa, como dice la derecha, que yo haya gobernado con Bildu. Gobernar con un partido político es tener ministros o ministras de ese partido político dentro de tu gobierno. Es firmar un acuerdo de gobierno o de legislatura con esa formación política. Como tengo, por ejemplo, como tuve con Unidas Podemos y aspiro a tener también con Yolanda y con Sumar a partir del 23 de julio. Otra cosa es que nosotros, en una dinámica parlamentaria habitual, normal, podamos coincidir o no con EH Bildu y otras formaciones políticas para sacar adelante leyes. Insisto, es que es el qué, no para quién, el verdadero debate. Y en segundo lugar, es que la gran diferencia entre un gobierno liderado por el Partido Socialista y un gobierno de Feijó con Abascal, es que ellos llegan a acuerdos para cuestionar todos esos avances que nosotros hemos aprobado durante estos últimos cuatro años.